¡Ojitito las minas! ¡Onda! ¿Llevas un sombrero de Howling? Era un secreto Ale Seguro tú Te vas también a tomar broma Era un secreto ¡Eh! Que no le he dado Pues nada ¡Adiós! Hasta luego Lo has hecho en tres Y yo también Bueno Pasamos empachados ¡Uy! Hay un agujero ¡En uno! ¡En uno! ¡Que no era! Vale Increible ¿Puedes llamar a gatos? ¡Ay! Oye, esto primero No me fío Pero que tienes que ir para allá Ahora sí Ahora no Bien, es verdad Vamos a hacer lo mismo Si acierto, sí Vale Va a sacar dos, tío Hostias No me lo creo No me lo creo, pero ¿qué pasa? Vamos, en dos No sé ni dónde estoy Encima del hoyo Pero tira fuerte ¡No! Le da la R Puta R, quítame el botón Hombre, por fin lo has hecho bien Me vas a sacar siete golpes ¡Uy! ¡Qué negante! ¿Y esto? ¿Y uno es el bueno? El tercero, vale Sí, efectivamente Oyo Me he equivocado ¡Ese no era! Te he dicho que era el tercero Este era el tercero Madre mía Se levanta el palo Se levanta el palo Se levanta el palo ¡Me cago en todo! ¿Qué te saca de bien? Hostia, ¿y esto? Vaya Vale Hijo de puta Vaya Casi No le voy a dar a la R No Aquí me vas a recortar seguro Eso espero ¿Cuántos golpes ya? Siete Tampoco muchos, ¿eh? Cuando deciste que es uno A ver, estamos a nueve ¡Guau! No me lo creo Me he quedado en un rincón Me he castigado Puedo literalmente Dale a la R No Venga, va a caer Dos golpes mínimos Y dos golpes máximos Joder Rungo Can Clonk Clonk Increíble Frenate, 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 frenate Pum En dos Tengo muy mala suerte Los que me has sacado antes Te los recorto otra vez Uy Casi fallo, de verdad Que Te vuelvo a sacar bien ¿Y esto? Vaya, por ahí no es Increíble, de verdad Has llegado, ¿verdad? Sí Vamos, en tres Es que cada vez que me has sacado más Tienes que hacer un desastre tú en un este Y yo hacerlo en uno Y yo hacerlo en uno Hostia, listo Así Has llegado, ¿verdad? No, que va No está Me he ido por abajo Ahora sí he llegado Vamos, en tres Que vaya suerte Que estoy teniendo otra vez Uy, el bote ese Y esto Eh, para allá Ah, vale ¿Hay que acertarlo en el vagón? No Yo creo que voy a ir poco a poco, sí Pero poco a poco, ¿pa' dónde? ¡Pam! No lo entiendo Ah, vale Mierda Yo llevo cuatro ya Yo llevo cinco ¡No! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Vamos! Me da un golpe más, nada más ¿Qué golpe más? Hemos hecho lo mismo O sea, ahí No, yo he hecho cinco Vaya ¡Me atropellan! No me lo creo ¿Y dónde está el...? Hostia, me he pasado ¿Dónde está el coso? ¡Cabrón! ¡Ay, no! ¡Que me ha dado la vagoneta! ¿Cagoneta? ¡Cagoneta! No me creo que me acaba de dar La vagoneta a mí también Vale, estoy en... ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cuántos temas? Dentro En siete Pues... Alá, toma por gol Literalmente Me he ido ya de la partida ¿Qué va? ¿Hay pause aquí? No, creo que no Pero que quedan todavía cinco hoyos, ¿eh? Y solo te saco Veintidós golpes ¿Y esto para dónde, eh? Yo quiero llorar Quiero llorar Pues llora Vamos, Andrés Mira, ¿sabes qué? ¡Ay, qué hago? Que me he desmayado Auxilio, me desmayo Calle ese viejo en el piano No, 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 no He hecho panellets Y me lleva para acá Tío, es que de verdad Ando ya... Venga, deja de llorar Que queda un minuto y medio Si le doy flojo, no va Si le doy fuerte, se va Si le das flojo, sí va, ¿eh? Sí, mira La tira fuera La tira fuera No, se me quita la cana Como estoy disfrutando este juego ¿Y esto va a andar? No puede ser De verdad No me lo he querido Me voy para abajo ¿Qué tal la mierda? Uff Ya has llegado Así que no me da tiempo Recortarte No, me has recortado, ¿no? ¿Te lo has hecho en cuatro? Da igual ¡Siu! ¡Hala! Ando Ya lo he empezado Joder Está ahí detrás Ya, pero... Has pasado muy fuerte por encima No, yo me he quedado cerca de donde te has quedado tú Sí, seguro también con toda esa mierda en medio Solo tengo buena puntería No, yo en el lado ¿Y esto? Pero es que no me deja cancelar el golpe Ah, vale Sí, le tienes que dar click otra vez Buah, te voy a esperar aquí Te voy a esperar aquí Si no estoy en donde estoy, Ale ¿Vas a entrar por el tubito? No voy a entrar por ningún tubito No tengo algún caso Bueno, pues... ¡Me cago en la unión! No me lo creo No me lo creo Lo que acaba de pasarme, Alejandro Yo estoy en el hoyo ya Paso De verdad que paso Te he dicho que te trae por el tubito Me ha pasado esto dos veces ¿Lo has visto? Sí Pues eso Es por ahí El de la derecha El de la derecha en frente ¿Ese? Sí O sea, es que yo no te veo donde marcas, ¿no? Pero sí Increíble, tío Cada vez hago más golpes Hostia, que este se está moviendo No me jodas Aquí me puedes recortar bastante, ¿eh? Porque estos papas son de suerte Y a ti se te da bien la suerte Ah, que no tengo que... No, no, lo tienes que meter de primera Pero no se mueve Pero, ¿por qué? Ojo Al lateral del vagón Ojo Al lateral del vagón Ojo Al lateral del vagón Joder No te muevas ahora No me lo creo Que le he dado al lateral del vagón por detrás Sé que vas a meterlo antes que yo No, 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 no Hijo de la adolescente No No Loco Vamos ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí Vale, vale, vale Porque has pensado que no Porque no me había dado el punto Paso Qué locura Qué locura ¿Cuántas has hecho? Cuatro Porque has metido el cañón de primera Suerte, de verdad Ajoy Chips, ajoy Chips, ajoy No, estoy de lo tuyo Dos Me has despistado con chips, ajoy Buena excusa Chips, ajoy Patrocinador de mercan Yo por mis cojones ¿Para allá? Sí ¿Y ahora para dónde? Ah, que puedo fallar esto también Sí Y que empiezo de cero Pero ¿Dónde has tirado tú? Vamos ¿Dónde está el mapa? A la derecha, está a la derecha Donde están las flechas Ahí Ya, ya Pero ¿He tirado antes? Y ahora tienes que tirar al cañón Tienes que tirar al cañón Tienes que tirar al cañón directamente Yo fallo también, no tiro al cañón directamente No, y no quería Bueno, ahí al techo Y me cuenta otro golpe ¿Cuánto has hecho tú? Eh, tres Tres, creo Me vas a sacar uno otra vez Vamos, otra vez líder Tengo clasificación Eh Voy a hacer así Me cago en todo No, me lo ¿Y ahora qué? Los cojones ¿Qué? Hay que meter por la ventana ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! De verdad Alejandro No se puede tener tonta suerte Tío, la suerte Ya me lo manjea Está a tomar por culo Corre Vaya No me lo has metido No, no Me lo he tirado fuera Ha quedado muy flojo No paro de tirar fuera De hecho No paro Tranquilo Ah Me lo metí Hostia Nada Me va a sacar un cojón Me golpe Ya era hora Si quiere Estás tirando Todo el rato para allá Es que si la tiro más flojo No llego tampoco Anda, mira Sí, después de intentarlo Veinte veces Nada, me vas a sacar Un montón aquí Y la mete, tío No puede haber fallado otra Vamos ¿Cuánto me sacas? Tres Tres ¿Me la juego? Júgatela Vaya Me he ido a otro mapa Y la metí Y tú dirás ¿Cuánto? Entra Sí Cuatro Cuatro No me lo creo Vamos Toda mi mala suerte Es que tengo que pensar En positivo ¿Y era para dónde? Joder ¿Cómo? ¿Y era para dónde? Vale 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 Tranquilo Yo tengo que ir a los golpes Vamos Cuatro Joder puto Y la mete a la primera Cinco Venga Una más Una más Vamos aumentando ¿Cuánto me sacas? Seis Dios Apoyado Yo le he equivocado De bota Estoy haciendo la mala Ahora yo Bueno Este es complicado ¿Eh? Vamos En tres Aquí me recortas De momento Dos Y aquí no De la primera A no ser que haga Sí Mira Ojito Párate Párate Sí Se para Se para Te recorto Cuatro Estamos a dos Joder Eh Hostias Buas Qué cabrón Qué cabrón Qué eres Hay que abrir los ojos Jotagallo Qué rata No, pero yo A lo difícil Porque es lo interesante Claro No hacer aquí Como un Pringao Te recorto otro Me sacas uno Eh ¿Me esto primero? Vale Vale Por favor Dale directamente No Calla Que a mí se me ha ido Para el lado En fin Es ahí O es ahí Tengo un problema Que no sé para dónde es Yo tampoco Estoy mirándola para todos los lados Voy a tirar para allá Buah Para allá no hay Para allá tampoco No acabo de pasar Lo que acabo de pasar ¿Verdad? ¿Para dónde sale? Para arriba Cabrón Y me dices para allá no es Es que no era He tirado Pero no es como Hemos tirado nosotros al principio Es de otra manera ¿Cómo? Hay que utilizar las Esas Sí pues si los he utilizado Ah pues yo no Yo tiro directamente al hoyo A la bandera Y soy de la verdad A tomar por culo ¿Cuántos llevas? Eh Yo lo he hecho en 7 Bueno por lo menos Por lo menos Empatamos No Me saca todos Hostias No sé la verdad ¿Para dónde es? Para el juego Es para acá Mierda Hola ¿Es para abajo? Creo que sí No me lo apunto Vamos Vamos ¿Cómo apunto? Por Dios Es que tengo muy mala suerte Pues nada Otros 3 Hostias Me lo voy a jugar Sí Tres Dos Uno Eh ¿Por qué no ha tirado? Y hoy en uno ¡Suuu! Pero que no ha tirado Es que es increíble Este juego de mierda Y ahora tira flojo Es que de verdad Bueno Solo te ha contado un golpe El otro no ha tirado ¿Qué dices? Sí Llevo 3 ¿Qué estás diciendo? Ah ¿Te ha contado el golpe? Tú sobras como tiras Madre mía Otros tres que te saco ¿Esto o qué? Joder Mierda Mierda Por suerte que has tenido Porque no tienes que caer Dímelo cabrón ¿Y ahora para dónde es? Ah coño Tienes el cañón en la cara Sí ¿Para dónde? ¿Para allá? Habrá que buscar ¿Es para allá? No Sí es No me lo creo No me lo creo ¿Cuánto te hagas? En siete Y yo En siete Cargo en su puta madre Oye en uno ¿O no? ¿Una basea de largo? Tío Vamos ¿Cuántos? En tres Bueno ¿Y esto qué? Tengo que poner por aquí una cosa Madre mía ¿Cómo? Jota mala suerte Imposible Vale No me lo creo Avanza De gracia En cuatro ¿Y esto si te lo crees? Tres Tres Me ha recortado Otros Estamos a cinco ¿Por lo culo de la inco? No Vale Pensaba que sí Salte 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 Vamos No me lo creo De verdad Qué mala suerte Ostias Mira dónde está el hoyo No Mierda Le he dado a la R Y soy gilipollas Dime que sí Te lo juro Dime que acabo de fallar otra vez Me cago en mi cuerno Siete Va, va, va Que tenés que fallar Unas cuantas Nueve Vamos Quedadres que darle fuerte Para que se te vaya Nadie Creo que si no me equivoco así Me pondría uno Si la metes Pero no falla Empate Para los dos Es que le he dado a la R Tío Me cago en la puta A ver Uh, aquí hay bra Que darle fuerte ¿Dónde estás? Atrás del topo que no llego Me he pasado Oh, qué asustado Digo, no puede ser Tres Y tú también, ¿no? No, yo cuatro Cuatro Vamos, vamos Para el último hoyo Tensión Para el último agujero Eh, me ganas por uno Vale, ¿y ahora? Una pregunta Ah, vale Vale, vale, vale Lo has visto, cabrón Sí, pero no llego Tranquilo, Alejandro Yo tampoco Y mi pelota está nadando Tranquilamente, vale No me lo Mi pelota nadada Tranquila Loco, pasó todo el rato Por encima Increible Y ahora le doy al bordillo Este, al pasamanos Este de mierda O sea, que fallemos los dos Me viene bien Pero solo que yo llegaba Ha llegado Ha llegado Loco, no hay manera Y me vuelve la pelota para atrás ¿Cuántos golpes lleva, Ale? Nada, tía Ya has ganado ¡Sí! ¿Era hora de que ganes una partida y la grave? Eso, que la grave Sobre todo eso Madre mía, qué palizo Nada Qué humillación Con humillación, solo que te gana por 25 puntos No me suena, Alejandro La tengo grave, tranquilo Nadie tiene de tu canal Un poco más de ejemplo Ahora ¿Puede ser que termines incluso? Claro Terminas, termino Eso te dijo ella No termino No Vamos Yo siempre termino Tienes 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 Tienes